Música Como amo el tráfico, la paso tan bien, es tan divertido estar arriba del auto así Es como wow Cuando ya no hay ninguna canción que te ponga de buen humor Perdón, es que yo nunca hago estos videos así, entonces me río por eso No sabés qué playlist de escuchar, nada te satisface, nada te saca de este humor A ver las tías Vistiéndolo Vamos, vamos A ver si tías Vamos, vamos A ver si tías A ver si tías A ver si tías Que reime la paz en tu vida Y que tú Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué onda? Bueno, quería comentarles que hoy a las 20 horas en Argentina Voy a estar en el programa de esta señorita sin filtro con los Nachos Así que hagan así y a las 20 los espero con sus preguntas Además, además de Cande Y de mí, en el programa en el 13TV va a estar otro invitado ¡Nachito! Los veo en un ratito con el chito en el granito ¿Qué onda? Vamos La verdad que no es que no soy historias porque no estoy viendo el partido Estoy en el avión y el teléfono está en modo acción No nos dejan Pero ya vimos que ya metió un gol en México Y ya Miran el griterío Que pasó ahorita cuando metió el gol Estamos a punto de aterrizar Así que A ver que pasa Tengo miedo Ya vamos 2, 3 puntos Así que No metió otro gol Sería mucho milagro Meter 2 en 4 segundos Acá hemos llegado a la Ciudad de México Traigo un chicle Porque se me tapaban los oídos Pero estamos esperando las bellas maletas Y ya llegaron A mi próximo recibimiento Quiero globos así como esa chica Yo no tengo ningún globo Ay, el acercamiento Hermoso que es poder llegar a México Saber que estoy en mi País Saber que estoy en mi ciudad Como que me hace muy, 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 muy bien En mi corazón En todo Es como que La verdad que somos muy fregones Los mexicanos Aparte quiero contarles Que cuando Estaba saludando a una fan Muy bella Muy hermosa Y me dice Ay, qué bueno Que ya te regresas a México Y fue como muy lindo Porque le da gusto Que haya regresado a mi país Y Quiero llorar Contenta Porque en este momento Voy en camino a mi casita Voy a regresar a mi cuarto Con mis cosas No tengo ropa Pero bueno No, pero ya en serio Estoy muy, muy contenta Muy emocionada Que estoy en el momento Que ahora que estoy en México Puedo, puedo pintarme el cabello O sea, puedo hacer un cambio de look Me puedo cortar el cabello Me puedo pintar el cabello ¿A ustedes les parecería Si me hago un cambio de look? A mí me late mucho, eh A ustedes Niña, fue un gusto conocerte Gracias por vivir Todos estos días conmigo Ya te vas a regresar a tu casita Muchas gracias Nos vemos Gracias